Hola chicos, antes de empezar el vídeo me gustaría deciros que podéis seguirme en Instagram, que lo estaréis viendo ahora mismo en vuestras pantallas y bueno, si tenéis cuenta, pues podéis seguirme porque mañana de hecho tengo un viaje y bueno, subiré muchas historias y de vez en cuando también subo alguna que otra foto, así que bueno, solamente eso, muchas gracias a todos los que me sigáis y ahora me voy a tomar una poción que llegan en nada los chicos Bueno, pues ya me he tomado la poción para que no me vean deforme, que si no se ríen de mí Tengo un poco de hambre, por cierto, voy a coger aquí unos cuantos pollos para comer, ahí está, es que llevo sin comer un día y voy a ver si llegan estos chicos, porque, mira, si están ahí, ¿no han tocado la puerta? Sí, han tocado la puerta, a ver, hola Masi, venga para adentro Hola amigo, ¿qué tal compañero? Bienvenidos a tu casa ¿Habéis llegado rápido? Hola, buenas ¿Cómo que bienvenidos? Hola ¿Qué bro? Eso, bienvenido a tu casa, estará en tu casa Lía Sí, pero bienvenidos vosotros, ¿no? ¿Habéis llegado vosotros Masi? No, no, pero es que no somos más, así que hacemos presión de grupo y tú eres el que está bienvenido al estar con nosotros Ah, claro, exactamente, bienvenido a nuestro grupo Ah, bueno, pues muchas gracias por invitarme a mi casa Por favor, si quieres sentarte o haz lo que quieras, estás como en tu casa Como si fuera mi casa, ¿no? Pero antes de que te sientes Lía, no te puedes sentar sin saber antes el reto de la... Vale, a ver, ¿cuál es el reto de la Isma? Sí, cuéntamelo Como podéis suscribirse al canal de Lía 360, el guapo, el carayenga, el deforme Y tenemos que ganar reto de 3.000 likes este vídeo si quieren aprender a hacer magia Vale, pues chicos, ya lo habéis escuchado Tenéis que suscribiros a mi canal, al canal del Yenga, al canal del normal, como soy ahora Y tenemos que llegar, perdón, a 3.000 likes si queréis aprender magia Chicos, os he llamado por eso, de hecho Magia potagia Oye, muchas veces... Espera, Montiez, ¿qué? ¿Revisáis mis notas? ¿Revisáis? ¿Magia? No, la verdad que no Decid la verdad, a ver, hay un cuad... ¿Sel? ¿Has dicho que sí? Hay un cuaderno azul Y ahí es donde suelo apuntar las cosas En plan, tengo apuntado Llamar el jueves a las 10 a los chicos para que vengan Y decirles que les voy a enseñar magia No sé qué a las 10 para llamar a los chicos del coro No sé por qué pensé en un coro, tío Pero en un coro de los de cántico Pero no cántico normal ¿Cómo cantaban? Sí, no... Si no sabéis que voy a cantar, ¿por qué cantáis todos? ¿Ibas a cantar la melodía esa francesa, Nacho? Pues no, iba a cantar el... De María Bueno, chicos Os he llamado... A ver, conocéis al chamán todos, ¿verdad? Más si sé que sí, seguro Claro que lo coloco, si te lo presento ya tiene ¿Cómo no lo voy a conocer, eh? Sí, amigo mío Vale, vale, tranquilo, tranquilo No te pongas así No, sí, a mí me ha caído muy bien He estado hablando un poco con él, ¿vale? Fuera de cámaras Porque cuando grabamos no podemos coincidir No sé por qué Y, eh... Al parecer tiene una idea de... Eh... Digamos, dejar a disponibilidad de todo el mundo A disposición de que puedan aprender magia O sea, él quiere que todo el mundo, el planeta Tierra Se convierta en... En gente mágica En wizards Sí, en wizards En hechiceros, en magos, en chamanes ¡Qué guay! Anda Entonces, eh... He estado hablando con él y digo ¿Y esto cómo es posible? Eh, Pac, te veo muy estático ¿Estás bien? Amigo, estoy bien Lo que pasa es que estoy pensando Lo que me estás contando Vale, estás asimilando la información Estoy asimilando Me estás rayando muchísimo Bueno, a ver La cosa es que Él quiere expandir la magia por todo el mundo, ¿vale? Y digo, bueno Pues voy a poner yo mi pequeño granito de arena Y voy a convertir a mis amigos en magos ¿Qué os parece? Sí, sí ¿Vamos a ser magos? ¡Qué buena idea! ¡Magician! Nos vamos a convertir en magos, chicos Sí, sí ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Eh, sí Bueno, lo primero de todo Tenéis que poner unas túnicas Que he preparado con él, ¿vale? Que son mágicas ¿Qué te pasa, Nacho? ¿Tienes un vaso de aguas Que a veces me da un tic nervioso? Pues mira, está lloviendo Puedes abrir la boca ahí fuera Mira Abre la boca Abre la boca Ahí, ahí, ahí Baja el agua Y yo creo que... ¿Ya, Nacho? ¿Qué le pasa a la cabeza? No lo sé, no lo sé Es algo muy raro Nacho Estoy bien Estoy bien Bebe un poco de agua Bebe un poco de agua Venga, bebe ¿Ya? Ay, mira Y se ha ido la lluvia justo, ¿eh? O sea, por los pelos Bueno, chicos, venga Subida a mi habitación Que es donde tengo todo preparado Ahí he preparado las túnicas Así muy bien puestas Cada uno vais a tener una Evidentemente distinta ¿El qué? A sus órdenes, mi señor Ah, vale Venga Eh... Las damas primero Así que, Sel Esta es la tuya Venga Va a juego con el color de tus ojos ¿Has visto? Es así como verde Qué bonita Me gusta Si quieres puedes ir al baño Para que no te vean Los chicos cambiarte Vale, el siguiente es... Juanqui Juanqui, esta Juanqui Ah, estaba ahí en el baño Esta es la tuya Azul clarito Así como tu... Como tu pelo Ahí va ¿Qué te parece? A ver, a ver Me gusta, me gusta El siguiente es Lorenzo Pancracio Que aquí... Tiene la naranja ¿Qué te parece? Naranja así... No, Juanqui, no rompas el estandarte Me gusta mucho No, no, yo voy a tener cuidado Vale, el siguiente... Nacho, venga La tuya yo creo que era la tuya ¿No? Sí La blanca me encanta No, no es la blanca Es la morada Venga Para morado el que me voy a pillar yo Ahí te vas a poner morado Marci, el tuyo es este Porque tiene así tonalidades amarillas La has cogido el chamán Por cierto, esa, eh Y la mía es esta Así que, quita por favor, Juanqui Muchas gracias Ahí está Vale, el... Por cierto, el... El sombrero de Sel Sí, mira Let's go, boys Let's go Vale, me lo voy a poner A ver qué tal me queda Ahí está Bueno, tenéis aquí un espejo Si queréis veros Como... Te lo has dicho Qué triste ¿Cómo os queda? Vaya, vaya swag Qué triste por qué es, eh Eh, foto Yo quiero una foto Qué triste por qué es, eh Pues me estás horrorosa Te queda bien Pareces una bruja ¿Qué pasó? Me está diciendo algo el gorro El gorro dice... ¿Qué ha dicho el gorro? Jaf el pavo ¿Y qué significa? No lo sé Bueno, a ver... No lo sé, pero... El mío dice... Caminantes Eh, vale Eso es de Harry Potter, ¿no? Creo Bueno, a ver, chicos Ahora ya tenemos las... Las túnicas de... De mago y demás Eh, podéis flotar un poco con ellas Por cierto Yo no os los recomiendo Porque no lo hemos llegado a probar del todo ¿Vale? Entonces a lo mejor flotáis un poco más de la cuenta Pero un mago no es mago Si no sabe hacer magia Si no sabe... Nacho, ¿qué? Pero... Intenta bajar Eh... ¿Que no puede bajar? Vale, intenta flexionar ¡Ahhh! ¡Bájalo! ¡Ahhh! ¡Que esta vida loco! Vale, pero flexiona Flexiona, flexiona las rodillas Flexiona las rodillas Para bajarlo Ahí está Vale Madre mía, el chakra Tranquilo Intentad no dar saltos muy altos Porque es que si no Ya os digo Os podéis ir Pero vamos Muy lejos ¿Vale? Hasta la luna Sí, así es Parecemos bitcoins Eh... En fin Bueno, a ver Eh... Como os iba diciendo Ya somos magos Pero no del todo oficialmente Porque todavía no sabemos hacer hechizos Ni nada por el estilo Así que os voy a enseñar A hacer hechizos Con unos pergaminos Que me ha ayudado Pues a hechizar El mismísimo chamán ¿Vale? Así que venga Venid conmigo ¿En serio? ¿Cómo puede ser esa verdad? ¿Eso no puede ser cierto, amigo? Sí, claro que es cierto Hemos estado una noche entera Para eso Venga, venid ¡Qué chulo! Venid conmigo ¡Vuala! Vamos a ver ¡Qué bueno! ¡Ahí está el pergaminoso! Chicos, matad a eso Que es un... Yo no puedo Yo no puedo Que alguien le pegue ¿Qué es eso? ¡Un lobo feroz! Pero... Se me voy para casa Matadlo, por favor ¡Oh, Dios! ¡Qué fuerte que eres! Está fuertísimo, eh Ahí está ¡Cuidado! Madre mía, me ha asustado ¡Elias, mira! Hay un conejito ¡Mira! ¿Dónde está el conejo? Aquí, aquí, mira Aquí, mira Aquí, mira Aquí, detrás, hombre Detrás, carajo Está lo de tu casa ¿Dónde está? Míralo, está aquí No, broma, está aquí Míralo A ver ¡Qué cochita tan linda! ¡Ay, qué bonito! Lo podemos llamar tamborilero ¿Qué os parece? ¡El conejito tamborilero! Vamos, chicos Que os voy a enseñar A hacer los hechizos ¿Qué te han pegado? No, no me han pegado Son estas plantas Es que son de defensa Mira Ah, de defensa Te voy a comer un poquito Bueno, aquí tenéis Distintos pergaminos Cada uno está hechizado Con un poder, ¿vale? Así que id probándolos Si queréis Yo voy a probar, por ejemplo Disco de rayo Mira El disco de rayo ¡El de los picos! ¡Yo me pido el agujero negro! ¡Mira, Masi! ¡Masi! ¡Mira! ¡Moder! Ahora os voy a probar El agujero negro, chicos Me voy a dejar Porque tengo un mal presentimiento Vale, vale Aquí, aquí Más o menos aquí ¡Venga, le doy Agujero negro! Dios ¿Y esto qué hace? ¿Esto mata? ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, que me mata! ¡Agujero negro! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Cadabra! ¡Dios! Ya está Ya está Ya te salvé ¡Dios mío! ¡No, Paki! ¡Cadabra, cadabra! ¡Cadabra, cadabra, cadabra, cadabra! ¡Pancri! Eh, chicos Hay un Blaze ahí Que alguien lo desinvoque Por Dios ¿Dónde? ¡Pues aquí los chicos! ¡Yo me encargo! ¡Matadlos, chicos! ¡Pancri! 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 ¡Que se va al más allá! ¡Pancri! ¡Ayuda! Dejad de hacer los agujeros negros Por Dios Vale, voy a probar otro Si se mete Pankri en este agujero negro ¡Se borrará de nuestros recuerdos! ¡Plaga de la oscuridad! ¡Parece ser que no os queda claro Pero voy a la segunda, eh Una cosa que he dicho ¡Sois increíbles! A ver, esto qué es A ver ¿Qué ha pasado? No lo sé ¿Elias, puedo agarrar otro? Eh, sí Podéis, eh Podéis probar un montón ¡Gracias, Elias! ¿Qué es eso que suena? ¿Qué es eso que suena? ¿Alguien está disparando? ¿Quién está disparando? ¡Hay un malhechor por ahí! ¿Dónde está el malhechor? ¿Dónde? ¿What the fuck? ¡Hay que buscarlo! ¡Tenemos que acabarlo con magia, chicos! ¡BIEEEE! No sé, no sé dónde está, eh Pero No lo se Me esta poniendo nerviosisimo Si que esta por aqui a la derecha Que esta pasando Creo que esta aqui arriba Esta aqui en la casa tuya elias Si si matalo 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 Ahi esta ahi esta lluvia de wow Oye lo del cofre no os ha quedado claro ni siquiera La segunda os habis dado cuenta chicos Sois unos magos bastante tontitos Ah lo de dejar el cojudo Mirad esto Mirad chicos mirad No Que me atacan Que me atacan Ay dios mio El ejercito de las cimierlas Me da miedo matadlos Alguien me dice cual es el punto de este hechizo No lo se lo he tirado yo Chicos esto parece muy poderoso no se lo que va a hacer eh A ver A ver a ver wow WTF Ha salido hielo ahi del suelo Y esto Tengo el poder Me estais haciendo daño no se quien Eh chicos que me matan Vamos Terminado Me ha atacado un esqueleto creo Elias Esto es un hechizo que ha aprendido Pankri Se llama la luz de Y con ella pueden levantar a los muertos Pueden resucitar a las almas perdidas Vale pues dejadlo aquí por si acaso Tormenta granito Muchas gracias Y con esto conjuro una espada especial Mira Es una espada especial Mira Espada espectral Elias y con esto es mando a tomar porcleta Pero que alguien se ha hecho invisible Vale chicos venga coged un montón de hechizos Vamos a hacer un montón de hechizos a la vez Venga espérate voy a preparar voy a preparar Y cojo un montón cojo un montón Un gigante de hielo Un gigante de hielo Un gigante de hielo Un gigante de hielo Vale bola de nieve A ver que es esto Light hammer Que es esto El vinci martillo de Thor Chicos que me mato 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 Y